En lo deportivo, pues, yo desde que vivía en Mopala, antes de regresar nuevamente a la tierra de Chapantongo, yo trabajé en Hacienda en Mopala, y ahí formé por primera vez la liga de fútbol, que anteriormente el señor Iliberto Falcón y el maestro Juanito Estrada tenían la liga de fútbol aquí en Chapantongo, y en mis tiempos de vacaciones me venía yo a ser árbitro, era yo árbitro del fútbol cuando ellos tenían la liga, y entonces yo formé la liga de fútbol teniendo 32 equipos en el municipio de Mopala, tomando en cuenta a Mialco, San Bartolo, del municipio de Chapantongo, de Mopala, Maravilla, San Sebastián, Dañú, todas las comunidades en sí de San Sebastián y mismo Nopala, también Llano Largo, que ya corresponde a Huichapan, San José Atlán, y tenemos conocimiento que hubo gente, y hasta lo podemos constatar, de Tecosautla, de San Antonio Tecosautla, de San Joaquín, de todo, ya llegan a 32 equipos que formaban la liga, porque sí, como en todos lados se juntaban, digamos, para partidos, que en la feria, y que un cuadrangular, y hasta ahí, pero nunca había un torneo organizado. Ya hace una temporada, ¿no? Sí, y ahí fue donde empecé yo a hacer la cosa deportiva, ya cuando llegué yo aquí, pues me interesó también el deporte, como la cultura y lo social, entonces me dediqué yo a hacer deporte, llegué a formar parte de la liga, estoy hablando desde cuando el señor Alfonso Dorantes fue presidente municipal por tercera ocasión, por tercera ocasión, por tercera ocasión fue presidente municipal de Chapandúma, el señor Alfonso Dorantes González, entonces, pues me acerqué a él y me dijo que tenía mi apoyo, o sea, que contara yo con su apoyo, sí, formé la liga, pues, junté varios equipos y formamos liga, haciendo la aclaración, que el primero que organizó una liga más o menos formal aquí, fue el señor Luis García Guzmán, o Guzmán García, que me disculpe sus apellidos, que es el señor Carpintero, ese señor, este, es el que primero que organizó una liga aquí en Chapantongo, haciendo esa fina aclaración, que se sepa quién fue el que organizó eso. Bien, ahorita, por ejemplo, en toda la cuestión ya de sus actividades que ha tenido, de todo lo que nos platique y demás, en alguna ocasión le ofreció en algún cargo público, este, se acercó, por ejemplo, a las autoridades correspondientes, en sus actividades, por ejemplo, de exposiciones, si recibió el apoyo, no lo ha recibido, ¿qué nos puede platicar en ese tema? Mira, joven Valencia, te voy a contestar por partes. La única vez que yo recibí una invitación a formar parte de un comité en la presidencia, fue cuando el señor Barrientos, Fernando Barrientos, que en paz descanse, me invitó a ser parte del deporte, fui presidente del Comude, o sea, Comité Municipal del Deporte, haciendo mención, y me siento orgulloso de los muchachos, porque se formó un grupo de fútbol que quedamos en primer lugar. Ese torneo se llamó Todos por Hidalgo, participando Tecozautla, Huichapa, Nopala, Alfajayucan y Chapantongo, el cual Chapantongo se trajo el primer lugar. Eso sí, quiero que quede bien clarito, ya posteriormente te pasaré fotografías de ese equipo, y fue cuando el señor Barrientos me invitó a formar parte de eso. En cuestiones de deporte, pues, hicimos mucho apoyo, tú puedes ir a ver la cancha de básquetbol de Ximapantongo, en un tiempo estaba todo rajada, partida a la mitad, digamos, el piso, y todo eso, y se mandó a arreglar. A todos los campos de todo el municipio se le pasó la motoconformadora para anivelar y arreglar los campos. Fue a todos a nivel municipio. Aquí, en mi periodo, el señor Ernesto Zúñiga, Jaime Falcón, Joel Sánchez, Verardo, Bencio, ellos tenían la liga de fútbol en ese tiempo. Entonces, fue cuando se hizo por primera vez un campo empastado aquí, que es el que está atrás del panteón, pero fue también dentro de cuando yo fui presidente del Comude, por el apoyo de la presidencia municipal, pero dándole su mérito a los señores de la liga, porque ellos fueron los que también hicieron gran parte para que se hicieran empastado. Posteriormente, ya se hizo la unidad cuando fue la señora Norma Isis Santiago, presidenta municipal, fue cuando se hizo la nueva unidad deportiva empastada y con grada. Así es. Que actualmente la vemos con muchas precariedades, porque realmente creo que no se le da la atención y el mantenimiento a la unidad deportiva, y creo que a varias situaciones también más. Mira, creo yo que lo primero que debemos ver, no las malas autoridades, sino uno como usuario de la unidad, primeramente le faltan sanitarios, le falta agua, creo yo que, pues más que todo por las damas, si vemos que está retirado del centro, una necesidad para una dama es difícil, entonces es lo que debemos ver, que debemos exigir en cierta forma a las autoridades, porque es su obligación, pero también es nuestra obligación nosotros como ciudadanos aportar algo, no nada más quiero, no hay que aportar para que tengamos, en el deporte también te comento sanamente que yo inicié el torneo intersemanario, que actualmente lo tiene, bueno, yo así le digo, porque va a mi lado es un jovencito todavía, Nacho, el amigo Nacho, no me acuerdo cómo se llama su apellido, Guzmán, Guzmán, es su hijo de Doña Cruzita, entonces, este joven con Checo el peluquero, son los que cuando, cuando yo me enfermé, fue cuando dejé de participar activamente en el deporte, entonces fue cuando ellos tomaron la iniciativa de seguir jugando intersemana, yo inicié con estos torneos primeramente, primeramente en partidos amistosos, entre los taxistas contra los policías del ayuntamiento y personal del ayuntamiento, los invitaba yo a jugar atrás del panteón y ahí empezamos, de ahí se me entró la locura de hacer un torneo en las tardes, como yo veía que había muchos jóvenes que, en lugar de deporte, hacían barras, entonces, pues yo los invité y mira, llegamos a tener 12 equipos, no muchos, pero 12 equipos, y a jugar entre semana, pues, muy bien, y que actualmente, gracias a Dios, sigue con eso, eso me refiero en el deporte, en la...